Buenos días, hoy se inaugura aquí en este edificio una conferencia internacional sobre un proyecto europeo que se llama Remix, del que van a venir, bueno están presentes aquí nueve estados, entre ellos por ejemplo Alemania, Portugal, Grecia, Polonia, Austria, en total como digo nueve estados y diez instituciones de diferentes países de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que nos une a todos estos estados? Pues un proyecto que se llama Remix, que es un proyecto que tiene como objetivos el que haya una minería en Europa más sostenible, una minería que sea más innovadora y bueno y entre todos estos países y regiones de todos estos países se trata de intercambiar buenas prácticas, de ver cómo se está desarrollando la minería en las diferentes regiones y hacer un plan de acción para mejorar, como digo, con el objetivo de conseguir una minería más sostenible y una minería más innovadora para todas las pequeñas y medianas empresas que trabajan en este sector. También es importante la concienciación social, por eso este grupo trata de concienciar a la sociedad de que la minería es una alternativa, es una alternativa que puede ser perfectamente sostenible y compatible con el medio ambiente y es una alternativa que puede dar mucho empleo y muchos puestos de trabajo. Como saben, desde la Junta de Castilla y León, primero participamos en este proyecto que lo lidera Finlandia, pero como digo, participamos en el proyecto porque aquí la minería en nuestra comunidad tiene una importancia estratégica, de hecho, desde el gobierno de Castilla y León se aprobó la estrategia de recursos minerales y tiene una importancia estratégica primero por tradición porque ya viene de antiguo la existencia de minería en nuestra comunidad autónoma y no tiene más que ver la imagen de estas jornadas que no deja de ser una foto de las médulas donde ya había, en el tiempo de los romanos, había ya minería de oro pero lo que está claro es que este sector da trabajo a casi 4.000 personas creo que es muy importante, es un sector muy importante que vende más de 360 millones de euros al año y además que tenemos cerca de 500 explotaciones mineras en Castilla y León por lo tanto es un sector que tenemos que potenciar y que tenemos que incluso que crezca que crezca y que se aprovechen de esa manera, como digo, innovadora y sostenible nuestros recursos minerales no es una preocupación que solo sea de la Junta de Castilla y León porque como ven lo compartimos con muchos países europeos que están formando también parte de este proyecto y de este grupo porque para Europa es muy importante las materias primas y concretamente las materias primas de este carácter, minerales ¿por qué es muy importante? porque en muchas ocasiones Europa está desabastecida no tiene esas materias primas, las tiene que importar de otros países y siempre también en muchas cuestiones Europa tiene que ser autoabastecerse no puedes depender siempre de terceros países entonces para Europa, como digo, está impulsando este tipo de proyectos de hecho esto se enmarca dentro de lo que es el Interrep Europe que está cofinanciado con fondos FEDER y además es una cofinanciación muy alta porque como digo tiene mucho interés la Comisión Europea y lo está impulsando este tipo de conferencias y este tipo de grupos de trabajo porque tenemos 41 materiales críticos en la Unión Europea que son materiales que no existen y que tendríamos que, no existen en la actualidad no es que no existan, estarán en nuestros subsuelos en muchos casos y por eso hay que potenciar la exploración y la investigación de esos materiales que se necesitan en Europa y que ahora mismo lo tienen que comprar fuera ¡Gracias!